A las 9 de la mañana con 15 minutos de este viernes 4 de diciembre, finalmente Esteban Villegas Villarreal presentó su solicitud de licencia en forma definitiva al cargo de alcalde. Esto luego de horas de conocerse de que es el candidato de unidad de su partido para la gubernatura en el 2016. Sobre este particular, los regidores de manera unánime aprobaron este permiso. Posteriormente el propio Villegas Villarreal dio su mensaje y esto, esto fue lo que dijo. Quiero dirigirme a través de estas palabras a toda la ciudadanía duranguense en un marco de respeto, de profundo agradecimiento y de total responsabilidad. He tomado la decisión de seguir trabajando por Durango desde otro espacio en el que estoy cierto, a todos nos irá mucho mejor. Es así que dadas las disposiciones legales, los tiempos electorales, los estatutos de gobierno y las leyes que nos rigen, hoy he solicitado licencia definitiva al cargo de presidente municipal para asumir este compromiso como lo establecen nuestras normas y buscar seguir trayendo para Durango grandes satisfacciones. Esta decisión se fundamenta en mis aspiraciones claras de seguir trabajando por Durango y por sus familias, por todo lo que hemos construido unidos. De esta manera también Esteban Villegas Villarreal llamó a la unidad y a evitar las descalificaciones y la guerra sucia en el marco de las próximas campañas político-electorales. Con la imagen de Martín Roda Ramos, informo para Tiempo y Expansio, Luis Ángel Rodríguez.